Una distracción al volante puede ser fatal. Europa quiere acabar con ellas con un sistema de advertencia en los vehículos, turismos, furgonetas y camiones, que podría ser obligatorio a partir del año 2022. No es el único dispositivo de seguridad que quieren que se implante de serie, como la cámara de marcha atrás para aparcar mejor cuando hay menos visibilidad, o el asistente de mantenimiento de carril. El coste que hemos calculado es en torno a 70 u 80 euros por coche, lo que es bastante simbólico. Más tiempo van a dar a los fabricantes para diseñar una tecnología que minimice el riesgo de un impacto en la cabeza, en el caso de atropello a peatones o ciclistas, y que consistiría en un capó activo que se eleve en el momento del choque. Pero lo que más polémica está generando es el asistente de velocidad, un dispositivo que controle la velocidad a la que circulamos por cada tipo de carretera. Todos los datos podrían quedar registrados en una caja negra. Cómo ponerlo en funcionamiento está generando mucha controversia. Si es totalmente necesario, si nuestra tecnología puede hacerlo, pero sabemos que la mayoría de los accidentes están causados por el exceso de velocidad. Europa quiere evitar de aquí a nueve años la muerte de 25.000 personas y cerca de 140.000 lesiones graves. El objetivo es aproximarse a cero víctimas mortales y heridos en el año 2050. Gracias. 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 Gracias.